¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer la lectura para el signo de Tauro, mes de junio, venimos un poquito atrasados, sepan disculpar, hubo algunos problemitas técnicos, estuve unos días sin ordenador, por eso me he atrasado un poquito. Pero aquí vamos, aquí vamos ya y no se preocupen que todas las mismas lecturas van a estar cubiertas igual. Bien, aquí vamos, mira la carta que salió justo, es la de tu signo, esto es para Tauro. Recordarle siempre que no pueden tomar esto a título personal, personal solo es cuando se lo hacen para ustedes solitos, una lectura personal. Ahí sí, entonces estoy captando la energía de ustedes nada más y sus situaciones. Pero aquí es una lectura colectiva para un grupo de miles, así que lo voy a descifrar en forma generalizada y ustedes deberán de adaptarlo a su situación personal. Si no se hallan aquí, que no hay por qué, porque no tienen por qué estar todos aquí, no son autómatas, que hagan todos lo mismo. No es que la lectura está mal, es que tú no estás en ella. Puedes estar en alguna de las anteriores, ya que esto es energía cuántica que se maneja cada uno a su tiempo, a su velocidad, porque todos evolucionamos a velocidades distintas. Puedes tener respuesta a lo que te está pasando ahora, en cualquiera de las lecturas de hasta un año o un poco más atrás. Busca en el canal y también puedes buscar los ascendente y luna para que te aporten más, si los conoces. Y aquí tenemos, también esta lectura va a ser importante para aquellos que tienen ascendente o luna en Tauro. Bueno, la carta que sale es la que representa tu signo. Tauro. Vas a estar un poco conservador en el tema de los amores, ya sabemos que tu signo en sí habla de eso, de conservadurismo, de mantenerte en lo que para ti se haya hecho estable o tradicional. Es decir, tú aprendes una cosa a medida que vas creciendo, bueno, se largó la lluvia, ¿eh? Es una lectura con bendiciones del cielo. Así que el ruidito que sienten es la lluvia. Es una energía como la tuya, conservadora. Sabes que tú vas aprendiendo determinadas cosas y te encajonas en eso. Algún Tauro puede ser que esté, haya aprendido determinadas cosas y otro otro, pero para cada uno lo que aprendió, lo que, en lo que se encajonó, en lo que estructuró, es en lo que se va a cerrar y en lo que va a encajonarse. Vamos a ver cuál es la recomendación de la carta. Estamos hablando aquí de sentimientos y afectos. Puede ser temas de pareja, como puede ser temas de otros afectos, de familias, amistades, cosas muy importantes, pero no siempre es de pareja. Para temas de pareja solo tengo otro canal que si bien, si lo quieren, me lo piden y les pongo el link aquí abajo. Bien, la carta lo que te recomienda es corte drástico. Corte drástico, justamente con eso de me encajono, para mí siempre esto fue así, todo es de esta manera, para mí las cosas son así y no las voy a cambiar. Bueno, cortes, cortes drásticos, eso es lo que te aconseja. Por supuesto, tú lo tomas o no, esto es libre albedrío, ¿no? Cada persona, pero por algo la carta te lo recomienda, nunca te va a recomendar el mal, te va a recomendar para que aproveches de la mejor manera esto. Vamos a ver qué pasó el año pasado, qué te trajo hasta esta situación. Mira, parece que tú vienes desde el año pasado en una energía media estancada, al principio por lo menos, en cuanto a los sentimientos. Aquí está el colgado, hablando de que hubo mucha actitud, mucho pensar, mucho pensar, mucho pensar, pero no accionar. Luego aparece el mago, que el mago te trae dharma, energía positiva, que se moviliza, creatividad, pero a veces el dharma no es exactamente lo que nosotros esperamos. ¿A qué me refiero? Generalmente, como decimos, karma lo vemos como la consecuencia de algo que hice mal y dharma la consecuencia de algo que hice bien. Pero, a veces, lo que nosotros calculamos que es malo o bueno, es el ego que lo calcula, no universalmente. No lo hacemos desde un punto de vista del yo superior, sino del ego. Y lo que creemos que es bueno o malo no es tan así, ni tan bueno ni tan malo. A veces, el dharma nos llega haciéndonos, por ejemplo, perder algo que nos estaba estancando. Y nosotros lo vemos como algo malo, porque decimos, ah, ¿cómo eso va a ser un dharma? Si perdí a la persona que quería, o no me salió lo que quería, o todo salió al revés. Bueno, pero a lo mejor, como tú no tienes la mente universal, estás viendo solo lo que tu ego quiere, encajonado, aquí en esta estructura. Y, sin embargo, eso que se cortó o que se fue, es lo mejor para ti, te libera, ¿no? O te hace ver cosas que no estabas viendo, te presenta un panorama totalmente nuevo. Bueno, lo que sé es que ahora el universo te dice, hay cosas que cortar y que dejar atrás sí o sí. Aquí es lo que viene de afuera y tu situación. De afuera veo una persona, puede ser más que nada una figura femenina, pero puede ser, dependiendo del caso, ¿no? Otra figura con la misma energía. Las energías son energías, no tiene que ser mujer o hombre, pero hay energías femeninas y masculinas como positivo y negativo, polos. Puede ser una persona masculina con esta energía también, para algunos casos. La emperatriz nos habla de una energía de reina de hogar, de maternidad, de familia, de persona que quiere su hogar, que quiere lo suyo, que quiere tener, proteger, quiere sentirse protegida y proteger. Quiere tener ese entorno familiar. Sabes que pienso que aquí hay alguien que tal vez a ti te propone esto o te plantea esta situación de querer una relación seria, estable, donde sentir hogar, dulce hogar. Y veo que tú dudas, para variar, dudas. Porque tú dudas en comprometerte, dudas en si esto estará bien o no, dudas si eso sería lo correcto, dudas y dudas y dudas y dudas. Vamos a ver la mente y el subconsciente. Sin embargo, en tu mente, en tu mente estás pensando en esta persona como un alma complemento. ¿Lo ves? Es un alma complemento, pero aquí es abstracto, esto es lo que tú piensas. Tú la ves, la sientes, la piensas como un alma complemento. Pero en tu interior estás re cerradísima o cerrado por alguna razón a abrirle la puerta a esta persona, a plantearle que sí, a plantearle que sí, está bien, nos comprometemos. Si quiero, si me arriesgo, si corto con mi soltería o corto con algo que tenga que cortar para poder estar contigo o corto con mi porfiadera de no compromiso o corto con lo que sea que no me permita disfrutar del amor, de verdad. Y aquí vamos a ver el resultado final. No es para todos, es para algún grupo de ustedes. Ya sabemos que incluso estando en esta situación, unos van a resolver de una forma, otros de otra, porque son distintos ascendentes, lunas, etcétera, que los influencia distintos. Aquí leemos la mayoría y lo que estoy leyendo está precioso. Fíjate tú que si tú venías trancada o trancado y no te animabas a cortar con eso que tienes que cortar y sigues encaprichado en eso anterior y que no suelto y que mi estructura y que toda la vida yo pensé que esto iba a ser así o así, pues ¿sabes qué pasa? Aquí tenemos la rueda de la fortuna diciendo que va a haber un gran vuelco en tu vida. Hay un cambio súper importante, todo gira, todo se da vuelta, todo te va a cambiar y aquí llega un destino. Llega un destino para ti que posiblemente tenga que ver con estos cortes, tenga que ver con esta persona que te plantea, tenga que ver con esta persona que tú tienes en la mente, pero que todavía es como que te va a costar abrirle las puertas de tu corazón o de tu compromiso sobre todo, porque tu corazón ya está abierta. Pero tu compromiso que no quiere, por lo que sea, bueno, vas a tener que cortar con algunas cosas, eso va a hacer que la rueda de tu vida gire y se viene ese destino para vivirlo, para vivirlo. Y por lo que veo aquí puede ser sí temas de pareja en este caso. Así que bueno, mis queridos amigos, les deseo lo mejor, bendiciones, sean felices, no se encaprichen, cuando el universo les propone la felicidad hay que tomarla, porque eso es lo que vinimos a experimentar. Así que vamos a dejarnos de cosas falsas, que no son auténticas, o compromisos que andás a saber con qué, o ese miedo al ir hacia adelante con la felicidad y el amor, vamos adelante. Bendiciones para todos, sean felices, amor y paz, y nos vemos pronto en las próximas lecturas. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.